A tu, desde el grupo de todos, a los que estamos aquí, yo creo, creo en ti, Jesús. Él no querás seguir en mí, yo creo, creo en ti, Jesús. Él no querás seguir en mí, 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 Jesús. Amamos, Señor, amigoso Jesús, míralos, oh Señor, que te da, y en este lugar no tú, siempre se está, y ahora siempre en tu poder, y amamos, amamos, amiguito, pero en ti, Jesús. Amamos, Señor, amiguito, pero en ti, Jesús. Amamos, Señor, amiguito, pero en ti, Jesús. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!